Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Alarico, y claro está en su segundo escenario llamado Arrasando con Grecia. Y quisiera tomar un poco de este escenario para hablar del contexto histórico que estamos manejando en este momento. Se sabe que Alarico invadió Grecia gracias a que los romanos incumplieron su pacto con ellos. Se sabe que Alarico golpeó primero el imperio oriental, marchó por las cercanías de la ciudad de Constantinopla, pero al verse que era muy fuerte para poderle ponerle sitio, este hombre retrocedió sobre sus pasos hacia el oeste y luego marchó con su ejército hacia el sur a través de Tesalia y el paso no guardado a las Cermópolis hacia Grecia. También tenemos que tener en cuenta pues obviamente el paso de las Cermópolis ese mismo de los 300 y él pasó por allí para poder invadir el resto de Grecia. Se sabe que los ejércitos del imperio oriente estaban ocupados con incursiones unas, más que todo por la parte de Asia Menor y por Siria. En lugar de ello pues Rufino intentó negociar con Alarico en persona, pero eso en realidad hizo que Rufino fuera como dicho ¡Ay! Usted está en un complot con los godos y entonces pues obviamente le quitó credibilidad delante de Roma. Bueno gente, ya después de hablar de este pequeño contexto histórico, vamos a comenzar este escenario. Como siempre, nuestro objetivo principal es saquear Esparta, Argos, Corinto y Atenas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a sacar esto. Grecia tiene muchas ciudades ricas que sacar. Tomemos cuanto podamos y vayámonos antes de que los romanos envíen un ejército. Eso vamos a mejorar eso, para que nuestros huscarles y ejércitos sean un poco más fuertes. Defensores romanos y aquí tenemos nuestro primer encuentro. ¡Guau! Las catafractas son fuertísimas. Son muy poderosas las catafractas. Esta caballería romana puede disparar fácilmente a nuestra infantería. No será fácil tratar con ellos. Vamos a avanzar de a poco. Tenemos bastantes recursos, ahora que me doy cuenta. Vamos a comprar un ariete. Vamos a mejorar esto. También podríamos, en el otro, mejorar a espada larga. Para darnos un aprovechamiento mucho mejor. Aquí tenemos también caballería. Pero... No, me voy a enfocar. Más que todo porque la civilización de infantería es mucho mayor, diría. Nosotros tenemos como una ventaja táctica en esa parte. Entonces vamos a aprovechar eso. De nuestro lado. Vamos a traer acá otro pequeño ejército. Eso. Ahí está el resto del ejército. De todas maneras, vamos a seguir avanzando hacia Sparta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer los espada larga. Aquí de esta manera. Para hacerlos de atracción. Los sus carles son mucho más fuertes. Vamos a ver. Ok, no están atacando la puerta. Ahí está. Ahí está. Es más que los sus carles son un poco más fuertes en este punto. Vamos a retroceder. Un momento. Miren cómo acaban esos. Wow, es un rapidísimo. Para la pelea va a utilizar esto y para derribar edificios va a utilizar los sus carles. Definitivamente. Ya va. Ya casi lo derribamos. Sparta va a caer. Ya casi lo destruimos. Vamos a retroceder. Un momento. Ah, lo sabía. ¿Qué pasó con el resto del ejército? Venga, nada. Nada de apoyar a estos hombres. Un ejército que ya va a estar a punto de ser derrotado. ¿Ataquen esto? El centro urbano se encuentra aquí en esta zona. Vamos a buscarles. Vamos a atacar directamente esta zona. No vamos a esperar nada más. Somos saqueadores. Nuestro objetivo es saquear esto lo más rápido posible. Destruyendo su centro urbano. No demoran en llegar el resto del ejército de ellos. ¿Listo? ¿Listo? Esta ciudad es nada una vez conocida por sus soldados feroces. ¿Dónde están ahora? Ok. Bien, men. Sembraremos la anarquía en Grecia. Anarquía. Ajá. A esto yo me refería. Ejércitos fuertes. Sobre esta zona y olvide traer. No, no, no. Espera un momento. Buscarles me gustan muchísimo más. Ya. También vamos a llevar esto. ¡Dia! Lo mejor sería caminar por este lado. Avanzar hacia aquí. Y atacar Corinto. Sería mi objetivo principal. O quizás alguno de los dos. También Argos también se ve algo débil. Entonces voy a seleccionar esto. ¿Epa? Y, epa. Acá vamos. Vamos a ir con un montón de unidades extra de buscarles. Podemos usar estos recursos para entrenar a muchos más hombres. Exactamente. Muchísimos más, realmente. Ahí vamos. Vamos por buen camino. ¿La Grecia es tratar de evitar el Imperio Romano y a los defensores? O si no... ¡Uh! Sería bastante... Nos haría bastante daño. Lo que podemos hacer también es vender esto. Y comprar algo de comida. ¿No se atacan? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos. Vamos. ¿Qué es lo que se hace? Movilicen, se acerca. Listo, listo. Más que todo porque tenemos esclavizado a Esparta ya. Bajo nuestro poder. Entonces eso nos da... Un gran avance. ¿Cuánto máximo de población tenemos? No, ese. Bueno, ese es un buen punto. Es un hermoso punto y deja de fastidiarnos, amigo mío. Acá. Pon estos acá. Y seguimos creando más unidades. Obviamente vamos a tener dos ejércitos separados. Uno para proteger las zonas de creación. Oh, oh. Oh, 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 oh. Gente. Tenemos problemas. Y tenemos aquí legionarios. Vamos a pelear, vamos a pelear. Pele, pele, pele. Están viniendo definitivamente de aquí. Entonces esta es la zona de la que vamos a estar establecida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Genialísimo. Ahora ya tenemos todo el ejército. Ya, ya, faltan unos cuantos. Y listo. Con esto será suficiente. Voy a agregar a uno de estos acá. Este solamente con dos es un asesor. Exacto. Mira, Esparta sigue pagándonos. Este va a ser el número dos. Avancemos. Gente. Es el momento para poder luchar. Vamos directamente hacia Corinto. Vamos a ir con mis inclusiones. No me gustaría apartarme ni a la izquierda ni a la derecha porque presiento un gran ataque. Exacto. ¿Cuánto le queda a esto? Wow. Antes que llegue la otra cosilla ya. Nosotros habremos aniquilado esa torre de guardia. Y vamos avanzando. Corinto nos espera. No vengamos acá. Vamos, 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 vamos. Ya casi. De todas maneras, aquí estamos a portas de Perretto. Y de Argos. Pero entonces, yo creo que como veo un Max accesible Argos. Hombre. Ahora ataquemos esto juntamente con... El ariete. Ya resisten. Eso, pasa, 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 pasa. No hay una oportunidad de pasar. Eso. Listo, sigan pasando. Bien, 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 bien. Ni siquiera necesitamos eso. Vamos a pasar y ya. Vamos. Céntrese en el centro urbano. Oh, no. Vamos a ir con esto al máximo. Vamos a ir con esto al máximo. Ah, bueno, el problema es que no tenemos mucho. Venga acá. Ya pasamos. Ataque Argos. Los bárbaros invaden nuestra ciudad. ¿Dónde están los romanos para protegernos? Ahí están. Ya, los bárbaros. Llegamos para quedarnos. Nada. Ya el resto es de nosotros. Genialísimo, ¿eh? Ahora nos falta esto. Nuestros guerreros están ansiosos. Abrumaremos al enemigo con nuestras huestes. Ese perfusión desarrollada. Genial. Vamos a seguir. Ellos siguen acá peleando. Tenemos un pequeño problema. Vamos a devolver algunas unidades. A esta región. No, no. Por eso ya están ahí. Defendiendo lo que tienen que defender. Vamos a ver si podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a atacar rápido. Es que el monje vuelve otra vez. Ya, ya, ya. Casi cae. Ya, ya. Pase, pase, pase. Lucha contra la caballería. Listo, listo. Estamos pasando ahí. Ya, ya casi. Vamos a pasar un momento. Vamos a atacarlos. No. Los de arriba. Bueno, no importa. Vienen atacando aquí. Y es que no van a pasar. Y el monje hizo un fastidio. Ven, 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 ven. Vamos a seleccionar este y este. Ya sé, ya sé, ya sé. Es un pequeño sacrificio que tenemos que hacer. Para avanzar. Vamos. Ay, por fin. Bien. Vamos por el monje. Persigan al monje. Persigan al monje. Listo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si podemos llegar hasta la ciudad. Pero acá hay otra puerta. Así que voy a apartar un poco de estos hombres acá. Voy a dejarlo buscarles que tienen como bonos por atacar puertas. Y aquí como vamos. Nuestros queridos amigos están. Sí, señores. Aquí tenemos un ejército relativamente fuerte. Ya, 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 ya. Teníamos 60, pero ya nos queda poco. Ya, ya, ya. Avancen hasta... Hasta el centro de mano ahora sí. No creo que tengan más entradas y cosas así fastidiosas. O enemigos. Eso sí. Porque puede ser que si dejamos vivos los monjes. Voy a hacer un puntazo. Ahí estamos. Centrarnos total ataque sobre esta zona. Y Corinto. Sería Paul King eliminado. Listo. No lo hay que tener. Las riquezas de esta ciudad llenarán nuestras arcas en los años venideros. Vamos a ir con este y vamos a crear un monje. Estos godos no saben cuándo parar. Nuestra miseria no tendrá fin. No. Si destruimos las torres que defienden esos mercados cerca de Corinto, sus comerciantes generarán oro para nosotros. Oh, sí. Genial. Ya. Ya. Vamos a atacar eso. Ya. Disbarra. Ahora la ciudad de Corinto. Ciudad de Corinto. Mueve aquí ejército. Vamos a ir con esto. Este ejército. Este ejército. Más. Exacto. Vamos a ponerlo acá un poco más adelante. Eso. Eso. Vamos. Eso. Aniquilen todo lo que encuentren. Camina acá a estos centuriones. Destruyan los centuriones primero. Ok. Eso no es bueno. Están atacando la ciudad de Corinto. En esa sección. Vamos a tener que volver rápidamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a llegar. Tenemos que volver. Tenemos que volver. Tenemos que volver. Das ich soll. Das ich soll. Entonces van a ser el número de lobos. Das ich soll. Ok. Viene más ejército. Viene más ejército. Vamos, vamos, vamos. Bereite. Sestrume. Das ich soll. No, 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 señores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada. Asqueroso ejército. Bueno, vamos a seguir atacando esto Acá viene A fastidiarnos Sí, justamente a eso vinieron Ya perdonemos un montón de gente Pero las catafractas de verdad son muy fuertes Bueno, extremadamente fuertes Me gustaría como Seleccionar esto de alguna manera No sé si eso es posible Como número 3 o algo así Ah, sí se puede, señores Sí se puede, sí se puede Sigan, sigan atacando Nos hace falta Taquear a Atenas Que se encuentre en otro lugar muy bonito Ahora sigan atacando Esta y después a esta Bien, número 3 Vayan Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender Vender, 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 vender Comprar, comprar, comprar Número 3 Vamos a generar muchísimas unidades de estas Listo Listo, genial Vayan Genialísimo Los comerciantes con indios generarán oro para nosotros ¡Ja! Como adoro el oro romano Exactamente Por acá debe ser el paso Hacia Esa región Venga, ¿por qué no está explorado? ¿Qué hay por aquí? Es una buena pregunta Encontramos tecnología romana en estas ruinas ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver, ¿qué más cosas hay por acá? Como claro Voy a averiguar esto, también nos puede dar Creo que deberíamos pelear contra estos Porque quizás estos Ahí es donde se están generando los enemigos Que nos fastidian Constantemente Pero vengan acá un momento Y esperen a que los Peleen ¡Epa! Exactamente Aquí es donde se generan Los enemigos De todas maneras vamos A avanzar rápidamente Destruyendo estos campamentos Que tenemos aquí Entonces supongo que aquí También se generan algunas cantidades Miren Aquí se están generando más unidades enemigas Por lo tanto supongo Que de acá vienen estos ataques horribles ¿Cierto? Vamos a seguir generando gente Vamos a repartir Algunos golpes Ok, ok, ok No, volviendo Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a generar Cuatro Cinco Cinco Bueno Unos cuantos Tampoco mucho Dejamos que pase Pero aquí se están generando los soldados Ahí es donde se están generando los asquerosos Y como pueden ver Aquí ellos ya nos dieron como La entrada Literal A esto ¿Sabes qué podemos hacer? Algo muy bonito Cuando entre La carreta de mercancía Podemos pasar Por acá sin ningún Ataque ¿Sí me hago entender? Y pues obviamente no nos van a fastidiar Vamos a luchar en este punto Y ya podríamos Sería muy sencillo Vamos, vamos A ver, los números tres Sigan generando Sigan generando soldadillos Vamos a destruir esto Y los número uno Ya están preparados ¿Dónde están? ¿Dónde están atacándonos? ¿Aquí? No, pero ahí estamos bien Así que no nos venga a fastidiar Ya estamos En la zona segura Quizás podríamos decir eso Vamos acá El número dos Lo que voy a hacer es Llamar un poco la atención De estos hombres Acá Realmente nos faltan Eso, vamos a pelear Eso, eso, eso Concéntrense Concéntrense Listo Castillo Romano caerá ¿Cómo las catástrofes? Listo, listo Ya casi llegan El resto de enemigos Allí en esta parte Y si podemos derribar esto Ya no habrá más romanas En esta sección Bien Ya, 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 ya Excelente Venga hasta acá Ya estamos casi preparados Número uno Vengan hasta aquí Venga, venga, venga Venga Vamos, vamos, vamos A pelear acá No pudimos Aventurarnos Con la carreta de mercancía Pero no demora En llegar otra Ya estamos Venga, venga hasta acá Ya viene, ya viene la carreta Ya viene la carreta Se mueve un poco lento Pero Listo Acá Vamos avanzando Vamos, vamos, vamos Vamos No No Pasamos Pasamos uno Vamos a hacernos por acá Venga Aquí ataquemos un poquito Eso Y pasamos ¿Qué pasaría si yo hago Lo siguiente? Y es atacar directamente Esto Con el ejército De ellos allí Yo sé que esto es un suicidio Pero voy a ver ¿Qué sucede? ¿Dónde tenemos el ejército Número dos? Ya vamos, vamos, vamos Ya casi Ya casi Ya ya Genial Sí, curiosamente Yo creo que sí Es hora de volver a casa Ya El ejército romano está bloqueando el camino hacia el norte Debemos abrirnos paso a través de ellos Bien Eso haremos Eso haremos Eso haremos Eso haremos Tenemos un hermoso ejército también acá Venga hasta aquí No, aquí hay uno aparte del ejército enemigo Venga hasta acá Vamos a pelear Ah, este es de nosotros Buah No tenía idea Pero bueno El caso es que Aquí tenemos más cuarteles Y castillos Etcétera 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 Que nos pueden servir de base Para lo que necesitamos Ellos van a tratar de atacar eso No nos interesa la verdad Yo creo que con esto va a ser suficiente Creería yo Vamos a hacer Aquí tenemos el número uno Nuevo número uno Vamos a ir directamente Genial Eso sería interesante Por eso vamos a hacerlo Ya Que fastidio Eso quiere decir que los números tres Vamos a ir hasta acá Ahí vamos Tenemos un ejército enorme Vamos a pelear A pelear A pelear A pelear El problema es que miren como bajan Esa cantidad de números Allí contra los romanos Y la legionarios Son muy fuertes Yo creo que Una de las mejores civilizaciones Es esta Definitivamente Todos focus a la catapracta Eso Llegan avanzando Y lo Tienen que los demás pelear Vamos Vamos Se va a atacar aquí Sí, efectivamente Un momento Eso es para proteger esa zona Antes que esté protegida Ya Ya vamos Ya 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 Supongo que tenemos La ventaja de tener eso Cierto Vamos a fastidiarle la existencia a estos enemigos Aquí Y ahora Opa Ah Bueno Podemos sacar Sabes que Estos Amiguitos Son muy buenos Contra la caballería Listo Igualmente Carado Ese Bicho Aguanta Un montón Vamos a Hacer focus Aquí En esta sección Ok Esto no va a estar fácil No Está fácil Ahora sí Con destruir esta sección Vengan hasta acá Mis queridos compañeros Del estudio Y de labor Vamos a dejar estos A los números 3 Van a poner acá Tu fuerza aquí Y nos haría falta comida Que la obtendremos Vendiendo esto Vamos a comprar ahora sí A los números 3 Chuchu 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 Ya Bien Sí Sí Vamos a trabajar Hay mucho ejército romano Mucho 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 El problema es ese El problema es ese Listo Aniquilen lo que puedan Del ejército Del romano Un poco No importa que lo converta Van a aniquilar a ese Amigo No nos alcanza a Compartir Vengan aquí Hay una Alguna Que nos permita Santilla Desarrollar De todas maneras Vamos a caminar Con este hombre Vamos aniquilando Ese pedazo De ejército Y ahora Creo que lo ideal Sería aniquilar Un poco Este Ahí estamos Bien Aquí ¿Qué podemos Desarrollar? Nada 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 Pero estos Van a volver A tratar De atacar Este lugar Ok Son muchos Seguros Otra vez Muchísimos 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 Y el resto De cosas Está demorando Un siglo Para llegar Por Dios Ya nos queda Nada Nada de ejército Pero bueno Aquí está esto Eso Sigan peleando Sigan peleando Sigan peleando Seguir peleando Seguir peleando Hombre Esos son estos Más los que tenemos Aquí tenemos uno No sé si teníamos otro Por acá Tenemos otros dos Así que vamos a ponerlos Todos aquí Ahí están Estas dos maneras Son muchísimos Creo que si Converto Una aldea ¿No? ¿Podría construir Algo? Podría Seguir Muy buena Pregunta Ah Lo mata What No sabía Eso Y el No habrá uno Seguir Atacando Esta torre Aquí Y si no Tendríamos que esperar Un poco más Para vender Nuestros recursos Maderísticos Para comprar Más oro Vamos a seleccionar ¿Qué? 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 ¿Qué contra esto? Ay no Qué fastidio Qué fastidio Este monje La ataca ¿Eso? 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 No No podemos Necesitamos un ejército Bastante fuerte O si no Estaremos acabados ¿Eso? Rayos Esto nos está dificultando Muchísimo Nuestra entrada En esta parte Pero solamente Tenemos que No Tenemos que Dice Derrota El ejército Romano Quiere decir Que en esta parte Van a seguir Llegando Aldeanos Unos segundos Más Tarde Ah No sé Como el P3 O algo así Los ejércitos Van movilizándose Aquí creo que tenía Algo No sé ¿Verdad? Hay tres gestos Y no tenía Nada más ¿Cierto? Nada Algo que nos ayude Es que de verdad Son muy débiles Nos sacan Esas catafractas Que de verdad Son horribles Son horribles Fastidiosas Y son pesadas Son pesadas Menos mal Estamos generando Esto Y obtuvimos Todos los comerciantes Todo Etc Y eso pues Obviamente Un puntazo Ya 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 Ahí viene Otro Ahí vienen Otro ejército mayor Al menos mínimamente 60 personas Necesitaremos Para poder arrasar Eso Yo digo ¿No? Tería las 60 personas Exacto Porque si hay ejércitos Así pequeños El problema es que Son más fáciles Que los aniquilen Eso Se fueron Otra vez Las seguiré atacando Bien Ahí viene más Tres Vamos a seguir creando más Bueno yo creo que ya con este es suficiente Creeiría yo Ya Ya Dice Dice Estrúrme Dice 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 Punto es Dice 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 Ejército En este sector Ya Y Nos está Fastidiando Dice 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 Muchísimo Dice Eso Aniquilemos Eso Ya Ya Aniquilar al monje ese Venga, no huyas Vamos a atacar eso Aquí está el enemigo que convertirá Sigan al monje Sigan al monje Sigan al monje Eso Ahora vamos a destruir esto Porque tenemos que destruirlo Así que es el punto Y ahora vamos a destruir esta zona Eso, sí Vamos Esto es que hacen aquí ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Vaya, vaya, vaya Estoy recreando más Contraquen a los aldeanos Exactamente de esta manera se derrota los remanos puede haber sido mucho antes pero fue un poquito más difícil por ese castillo tan asqueroso y sus cantidad de unidades de cataparacta, que son horribles contra nuestras unidades a pie pero bueno, gente, espero les haya gustado y nos veremos en una próxima conquista de Alarico